Tu amor me envuelve, me sostiene No es cuestionar lo que Pilato hizo Eso es historia Es la pregunta que debemos hacer Es que estamos dispuestos a nosotros a seguir Jesús le responde a Pilato en el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 36 Que mi reino no es de este mundo Y si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir de los judíos que me arrestaran Pero mi reino no es de este mundo Y en el versículo 37 Jesús le dice Tu dices que yo soy rey, yo para esto nací Y para esto vine al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de parte de la verdad Escucha mi voz La pregunta no es tanto cuestionar Que hizo Pilato y porque lo hizo La pregunta es de que parte estas tu hoy No te dejes llevar por las corrientes de este mundo Sigue la voz del Señor Porque en el esta la verdad El es el camino, la verdad y la vida Y nadie tiene al Padre sino a través de Jesucristo Así que tenemos que demostrar verdaderamente Que somos hijos de Dios Por medio de escuchar la verdad Que se nos esta siendo predicada Escucha bien cada palabra que Dios habla a tu corazón en este tiempo Con cada palabra de paz Cada promesa que Él habla a tu vida Para darte el Espíritu Santo Y la promesa de la vida eterna Así que dice la palabra En Romanos capítulo 8 Versículo 14 Que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios Estos son hijos de Dios Así que con esto te dejo Y recuerda Déjate guiar por el Señor Y no por las corrientes de este mundo Ten tus propias convicciones Conforme a la palabra Que Dios ha dejado en la vida No hay sombra que no alumbres Monte Gracias por ver el Espíritu Santo de Dios Gracias por ver el Espíritu Santo de Dios